No, no, entonces le molesta mucho que le hayan manchudado la camisa que me regaló. No, licenciada, no quise decir eso. No, pues entonces aquí se la devuelo para que la lave, la regale o haga lo que quiera con ella. No, licenciada, está malinterpretando las cosas, por favor. Por favor, nada. A mí no me gusta que me estén echando cara los regalos, ni mucho menos sentirme en duda con nadie. Licenciada, ya basta. Yo nunca dije que me debiera algo. Y si esas fuéramos, pues yo la debería más a usted. Porque toda la ropa que traigo la compraré con el sueldo que usted me paga. Y, últimamente, ¿quiere que se la devuelva? Pues se la devuelvo. A mí me gustaba más la ropa que yo traía antes. ¿De qué me habla, Ricardo? La ropa que yo traía antes de trabajar aquí. ¿Hablas de esas horribles playeras floreadas y de palmeras? Licenciada, con mis gustos no se meta. No se meta con mis gustos, licenciada. Esta ropa está muy apretada, no puedo ni respirar. La corbata no me la puedo quitar a gusto. Es una porquería, no me dura ni tres lavadas. Tres lavadas no me dura. La otra ropa me duraba años, de la que tanto se burla. Pues aquí le dejo esta ropa fifirufa. A mí me gusta. Pero si usted fue el que empezó con los reclamos, yo ni siquiera le eché nada en cara, fíjese. Ah, ¿cómo que no? Pues no, le digo. De seguro está pensando que mono que se viste de seda, mono se queda. Pero aquí está la seda y este mono lo respeta. Mire, esto nos compré antes de que yo trabajara aquí. ¿Qué me está viendo, licenciada? ¿Eh? Que sí, ¿qué me está viendo? Ah, yo solo... Aquí están mis ojos, licenciada, míreme los ojos. Sí, ya. ¡Amelia! ¿Qué está pasando aquí? Amor, esto no es lo que parece. Sí, licenciado, yo le puedo explicar. Tú mejor lárgate. Sí, sí. Márquez, tu ropa. Sí, licenciado, perdón, perdón. Y bien, estoy esperando una explicación. ¿Por qué tu asistente y tú estaban semidesnudos aquí en esta sala? Ay, Oliver, es una tontería, no tiene caso. ¿Una tontería de la que debería preocuparme? No, no, nuestros planes siguen igual. ¿Nos casamos en dos semanas entonces? Sí. Perfecto. Eres un imbécil, Ricardo. ¿Cómo se te ocurre reclamarle que manchara la camisa que le regalaste? Fue un regalo, no comiste por dos semanas para poderlo comprar. Pero, pues, fue un regalo. Ella puede hacer con él lo que ella quiera. Romperlo, tirarlo, hasta quemarlo si quiere. Solo te pusiste en evidencia. De seguro se dio cuenta que estabas babiando por ahí. ¿Cómo eres tonto? No sabes disimular. Siempre quieres estar con ella. Siempre quieres estar viéndola. Siempre, siempre, siempre aprendes todo. Además tiene novio. Seguramente está muy enamorada de él. Ni en mil vidas vas a tener la oportunidad con ella. Métete eso bien en la cabeza, Ricardo. Y cuanto antes lo hagas mejor. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Que me quité la blusa frente a Ricardo y estuve a punto de tirársela en la cara. Ay, Amelia, te uniste loca. ¿Perdiste la cabeza? A veces pienso que sí. No sé qué me pasa cuando estoy cerca de él. Es, siento que no puedo controlarme. Siempre me pone al límite. Él me pone al límite. Y es tan testarudo, tan irritable, tan arrogante. Es tan, tan parecido a mí. No sé cómo hemos sobrevivido trabajando juntos. Porque a veces siento que nos odiamos. Amelia, por favor, deja de engañarte. ¿De qué hablas? Pues es obvio que no se odian. Yo diría que están peligrosamente cerca de enamorarse. Ahora parece que la que se volvió loca fuiste tú. Por favor, Amelia. Es evidente que su relación no es solo laboral. Ya cállate, Bianca. No quiero seguir escuchando tus estupideces. Pues llámame loca o estúpida. Pero a mí no me sacas de la cabeza que ustedes dos se van a enamorar. Estás enamorada de tu asistente. No. ¿Sabes qué? Tienes razón. Te voy a llamar loca y estúpida. Y mejor ya me voy porque no quiero seguir escuchando tus tonterías. Ay, Amelia, sí sabes que todo lo que te digo es porque te quiero, ¿verdad? No es para molestarte. Lo sabes. Sí, Bianca, no te preocupes. Pero igual me tengo que ir. Nos vemos pronto. Bye. ¿No tienes idea de lo mucho que te extrañaba? A ti, a tus besos, a tu piel. Y no con probarme solo con imaginarte. Yo también moría por verte. Ay, es que ya no soportaba estar sin ti. No tienes idea de cuánto te extrañaba. Claro que la tengo porque yo también te extrañaba como un loco. Ya no soportaba estar sin ti. Hijo de su... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy, lo enfrento, le digo a la licenciada. Pero no me va a creer. Sería su palabra contra la mía. Y, pues, le va a creer a él. A la mierda. ¿Cómo es posible que seas tan estúpido? ¿Cómo es posible que engañes a una mujer como Amelia? Le deberías de poner un altar, no los cuernos. Tú eres más que un imbécil que no la merece. ¡Quítame las manos de encima y no me vuelvas a tocar! ¿O si no qué? ¡O si no te parto la cara! ¡Ay, ya basta! Parecen salvajes. Supongo que sabes que Amelia se va a enterar de esto, ¿verdad? Haz lo que quieras, no me importa. ¡Lista sea! Estoy enamorada de Ricardo. No estoy enamorada de Ricardo. Estoy enamorada de Ricardo. No estoy enamorada de Ricardo. Estoy enamorada de Ricardo. Amelia, necesito hablar contigo. Sí, Ricardo. Sí, sí tenemos que hablar porque creo que estoy enamorada de ti. He luchado mucho contra este sentimiento, pero creo que ya es hora de afrontarlo y no sé, tal vez ver qué pasa. Amelia, yo te quería contar que vi a Oliver con... Lo vi con ella. Ricardo, te presento a Sandra, mi novia. Pero que no se supone que... Que tú... Ya no entiendo nada. Oliver es mi mejor amigo de toda la vida. Y lo quiero muchísimo, pero... Ni lo amo, ni somos pareja. O sea, solamente nos íbamos a casar porque él necesitaba una esposa para que pudiera recibir su doble nacionalidad. Pero, pues, como Sandra ya llegó, pensábamos que no iba a alcanzar a llegar a tiempo, pero ya está aquí. Entonces, pues, seguir fingiendo lo mío con Oliver, pues ya no tiene caso. No sé qué decir. Solo di que sientes lo mismo por mí. Amelia, yo... Yo me enamoré de ti desde el primer día que te vi. Y no he conseguido sacarte de mi cabeza desde ese momento. Y no te citation laerta Y no te animé, así me ao dabas que te Orejunca los dos 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 dos. Un grango que nos Приzemila es un grango que nos da ganarlos. Gracias por ver el video.